Ya, amigos y amigas de detalles, flores y sabores, miren, ya ahora sí lo que yo les explicaba, ¿no? Cuando pueden poner la cuchara, jalarla y ver un poco el filo y ya el fondo de la olla, entonces nuestra mermelada ya está. Ya, tienen que estar moviendo para que no se vaya a quemar o pegar alguna parte. Todo lo que ha bajado, se ha consumido todo el líquido y está quedando solo lo que se ha hecho con el azúcar. Miren, ahora sí, le voy a echar unas gotitas de limón, esto es opcional. Bueno, a mí sí me gusta un poquito de limón, que tengo un poquito de ácido, ahí está, ya, suficiente. Si ustedes desean, le pueden agregar, si no, no hay problema. Y ya está, ahora sí. Ha estado en la cocina, en la hornilla, unos 25 minutos casi. Como les digo, hay que tener paciencia. Aquí está, a ver, vamos a ver, vamos a ubicarnos, vamos a ubicarnos ahí, vamos a poner aquí nuestro plato y a ver cómo nos va. A ver. Tengo que estar así porque, ahí está. Mira, no todo entró en mi recipiente. Mira. Mira el fondo, no se quemó nada porque estuve constantemente moviendo, nada se ha quemado. Mira, el color hermoso que tiene esta fruta. Y ahí está, nuestra mermelada de arándanos. Está que quema, no te imaginas cómo. Pero bueno, se enfría y ya tenemos una riquísima mermelada natural hecha en casa. Solo con 600 gramos de arándanos, 250 gramos de azúcar morena o rubia y unas rajitas de canela. Nada más. Hazlo en casa, prepáralo y degústalo con la familia. Un beso, bye, cuídense, hasta pronto. Bendiciones.